¿Qué es la ingeniería industrial? Soy Juncar Arbelait, soy ingeniera industrial y actualmente curso un doctorado en matemáticas aplicadas en el MIT. Mi motivación personal y profesional fue que durante la ingeniería me di cuenta que había una serie de técnicas computacionales, algorítmicas, que tenían mucho potencial para ayudar a automatizar sistemas que funcionen de forma óptima y para eso quería coger una serie de herramientas analíticas que no tenía como ingeniera. Este otoño estaré cursando estudios Master of Arts en Relaciones Internacionales en la York Hopkins Science University en Washington, D.C. Quiero hacer esos estudios de máster para abrir nuevas líneas de formación dentro de las Fuerzas Armadas y también para fomentar el pensamiento innovador y global en cuestiones de liderazgo, seguridad nacional y política de defensa. Voy a estudiar un MBA en la escuela MIT Sloan en Estados Unidos para adquirir las herramientas necesarias para poder fundar una empresa tecnológica en el futuro. Voy a la MIT a estudiar un MBA con el objetivo de iniciar mi propio proyecto empresarial en el mundo online. Voy a estudiar un MBA en MIT porque quiero complementar mi formación como arquitecta y porque me parece una escuela que es pionera en el mundo en innovación, que es un tema que me interesa muchísimo. Voy a estudiar Human Robotics en Imperial en Londres porque desde hace bastantes años me interesa la aplicación de la tecnología en la salud para mejorar la calidad de vida de las personas. Voy a estudiar en el departamento de Geografía de la Universidad de Cambridge y lo que más me gusta de ese departamento es la cantidad de disciplinas que se llevan a cabo y por tanto que uno puede acceder a muchos tipos distintos de conocimiento. Voy a estudiar un máster de Política Ambiental en Sciences Po, el Instituto de Ciencias Políticas en París. Yo estudio Biología Ambiental y quiero expandir mi formación en el ámbito social, político y económico de la gestión ambiental. Voy a estudiar, voy a hacer un máster en Matemáticas en la Universidad de Georgetown. Este máster tiene dos partes, es una parte más formal al principio, con análisis numérico, cálculo numérico y luego ya la parte más específica que se centra más en lo que es Data Science y Artificial Intelligence y luego tiene un componente de investigación que es lo que me interesa. Voy a estudiar Política Medioambiental en Sciences Po, en París, con el objetivo de dar continuidad a mi formación en relaciones internacionales pero aplicándola a los cambios medioambientales y a la problemática medioambiental del mundo. Voy a estudiar un máster en Regulación de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Cambridge y voy a estudiar este máster porque creo que las nuevas tecnologías van a presentar los mayores retos a los que se enfrentará la sociedad del siglo XXI y hace falta gente formada en este ámbito. Voy a estudiar un máster de investigación en la Universidad de Glasgow especializándome en ciencias biomédicas ya que considero que el futuro médico es la terapia personalizada. Bueno, pues yo conocí unos cuantos becarios de Rafael del Pino y me parecieron personas excelentes tanto personal como académicamente o profesionalmente y con muchas ganas de empujar cosas y sacar cosas adelante. Entonces, en general, cuando veo un grupo de gente así, a mí también me apetece ser parte de él y bueno, eso me llevó a pedir la beca y por suerte, pues aquí estoy, ¿no? Como parte de este grupo ahora. Bueno, me siento muy orgulloso de ser el primer militar en recibir las becas de la Fundación y he pedido las becas de Rafael del Pino porque los objetivos de la Fundación se alinean al cien por cien con los valores del Ejército del Aire y la atención al becario antes, durante y después del programa es integral y hace la experiencia más enriquecedora, si cabe. Porque, dado que yo quiero fundar una empresa tecnológica, creo que mis valores casan mucho con los de la Fundación ya que promueven el emprendimiento en las nuevas generaciones, especialmente en el ámbito de la tecnología. Significa el mayor golpe de suerte que he tenido en mi vida y, por otro lado, una enorme responsabilidad de devolver lo que recibo hoy. La beca Rafael del Pino significa para mí, además del apoyo fundamental para mi formación, el poder pertenecer a una familia que comprende a algunos de los emprendedores españoles de más éxito y que me puedan ayudar a enraizar mis proyectos de emprendimiento a mi vuelta a España. Para mí significa formar parte de la Fundación, con la que comparto principios y valores y me interesa mucho también formar parte de la Asociación de Becarios. Para mí, más allá del apoyo económico, supone un reconocimiento al esfuerzo y una oportunidad increíble de pasar a formar parte de la Fundación. Pues la beca es una oportunidad única para poder llevar a cabo estos estudios sin ninguna otra preocupación y me parece el mayor privilegio que puedo concebir para los próximos dos años. Pues elegí esta beca, hay muchas, hay muchas que sé que puedes elegir, pero conmolgo muy bien con sus valores, sobre todo la difusión del conocimiento y también el poder aportar tu granito de arena en el campo en que te quieras meter. Bueno, la beca Rafael del Pino para mí significa el reconocimiento a años y años de trabajo y un alivio tremendo para mi familia para ayudarme a sofragar mis estudios. La beca Rafael del Pino es una oportunidad para estudiar algo que me gusta y es una oportunidad también para luego contribuir a la sociedad y aplicar los conocimientos que aprenderé durante el máster. Creo que está en nuestras manos decidir si las nuevas tecnologías van a ser una fuerza de bien y garantizar que el rápido desarrollo tecnológico no deje a nadie atrás y la beca Rafael del Pino es por tanto una oportunidad fantástica para conseguir esto. Creo que la Fundación Rafael del Pino está haciendo una gran aportación a la ciencia y considero que formarme en un país pionero en terapia y genética personalizada como el Reino Unido me permite a la vuelta a España seguir creando investigación con marca española a un alto nivel. ¡Gracias!